Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad vamos a ver sobre el procedimiento de liberación de fondo de la cuenta de detracciones. Como podemos apreciar aquí en la página oficial de la SUNAT, esta solicitud se hace dentro de los cinco primeros días hábiles del mes de enero, abril, julio y el mes de octubre como parte de un procedimiento general. Entonces aquí hay una serie de requisitos los cuales si vemos que el cliente cumple con estos requisitos entonces podemos solicitar la liberación del fondo de la cuenta de detracciones. Para realizar este procedimiento nos dirigimos aquí a la página oficial de la SUNAT y luego nos vamos a esta opción que dice operaciones en línea. Nos vamos luego a mis trámites y consultas y aquí ingresamos nuestro RUC usuario y contraseña. Una vez que estamos dentro de la clave SOL nos vamos a la opción empresas y aquí nos vamos a esta opción que dice otras declaraciones y solicitudes y luego nos vamos a esta opción que dice solicito liberación de fondos. Aquí tenemos el formulario 1667 liberación de fondos. Ingresamos aquí. Aquí nos sale un mensaje indicando que se priorizará las solicitudes que consignen como la modalidad de devolución el abono en cuenta bancaria. Vamos a cerrar y aquí indicamos el tipo de procedimiento en este caso estamos dentro de los 5 días hábiles del mes de octubre así que elegimos la opción procedimiento general y vamos a indicar que la forma de cobro tiene que ser mediante abono en cuenta bancaria. Aquí nos pide un teléfono de contacto que permita contactarnos con usted en caso se requiera alguna consulta adicional. Entonces ingresamos aquí un número de contacto y nos vamos a la opción precalificar solicitud. Está seguro. Damos a aceptar. Aquí nos sale un mensaje que indica espere un momento. Y aquí nos sale el código de cuenta interbancario cuyo estado es válido. Marcamos aquí la opción asociar y le damos en aceptar. Aquí aceptamos. Y aceptamos. Y aquí ya tenemos los datos de la solicitud con el número que ha sido generado. Aquí aún está pendiente de evaluación. Una vez que se cumpla con todos estos requisitos ya nos estará comunicando la SUNAT la liberación de los fondos de la cuenta de detracción. Si queremos darle seguimiento podemos ingresar aquí a esta opción consulta de formulario 1697. Bien amigos eso es todo lo que les quería mostrar en el presente video. Dejen sus consultas, comentarios, los estaré leyendo atentamente. Asimismo si te gustó el contenido del video apóyanos con un pulgar arriba. Comparte con tus amigos. Asimismo te invito a suscribirte al canal. Y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los diferentes videos que estamos compartiendo para todos ustedes. Nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!